Yo le recomendaría a un estudiante estudiar en la UPB porque además de ser una de las mejores universidades del país con calidad en su pensum, ofrece una relación estrecha entre el cuerpo docente y los estudiantes. Eso hace que sea muy fácil para nosotros participar en semilleros de investigación, en proyectos científicos y además tiene una oferta internacional que no se puede negar. Por ejemplo, la movilidad internacional que me trajo hasta Alemania y por eso estoy haciendo la doble titulación acá. Mis proyectos a futuro es hacer la maestría aquí y poder continuar mi vida laboral en Europa.